Cinco personas murieron tras la erupción del volcán Wakari en una isla deshabitada de Nueva Zelanda, en la cual cerca de 50 turistas estaban en el lugar cuando se produjo la explosión. De la isla, también conocida como White Island, han sido rescatadas 18 personas de diversas nacionalidades. John Thames, portavoz de la policía neozelandesa, confirmó que los sobrevivientes presentan heridas de diversos grados y que en el lugar no se observan señales de vida. La erupción ocurrió a las 14.11 hora local y esta atrajo la expulsión de rocas y una gran nube de ceniza en la zona. Las imágenes son del usuario de Twitter, Michael Skate, quien narró en la red social cómo el barco en el que iba había zarpado de la isla minutos antes de la erupción. Allí se habrían quedado otros grupos, en específico uno que estaba cerca del cráter, según imágenes de una cámara de seguimiento instalada en la zona. Hasta el momento la Agencia Nacional de Respuesta a Emergencia emitió una alerta ante posibles nuevas erupciones o actividad sísmica. Las autoridades prohibieron las excursiones alrededor de la isla, que cada año es visitada por cerca de 10.000 personas.